Harold Enrique Escorcia Martínez de 56 años murió en un choque de moto en la vía férrea del municipio de El Paso Cesar. La víctima condució una motocicleta en compañía de Enrique Castrillón Quintero de 33 años, quien resultó con una herida abierta en la tibia y politraumatismo. De acuerdo al reporte, las autoridades los antes mencionados colisionaron con otro vehículo similar, que era conducido por José Bello Peña de 23 años. Esta persona presenta una herida abierta en la región occipital y politraumatismo en diferentes partes del cuerpo. Entre tanto, su acompañante Jesús Alberto Barraza Gutiérrez, de 27 años, presenta politraumatismo en diferentes partes del cuerpo y trauma cerrado de tórax. Los lesionados fueron remitidos al Hospital de Bosconia.